Bueno, ¿me tenés de cuenta? Si, 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 esto es siempre esto digamos, de hecho esto está en todas partes del mundo esto cuando se mueve el tren tiene un pequeño movimiento porque al final digamos es un vagón por un vagón esto no es que sea un tren pues además no tiene sentido porque sería una cosa rígida digamos un tren que te va a hacer curva que te va a hacer.